Mi flor norteña pero genoita Deja es gina la flor preciosa En boye muaban de botutú Y antes se vea ya ni pupe Ay po' o miupen de botutú Música Y cúrui a cú bandere cober Y antes se vea ya pi xú Cobere son mindele a escribí Ajá y huequeu indele cober Se pura jay pero moñe Dulce norteña le saibo tú Música Música